Piensen en esto. Ustedes deben recordar a la periodista, escritora y académica de mucho renombre, la infame Denise Dresser, que se catapultó a la fama cuando comenzó a participar en la mesa política de Carmen Aristegui. En MBS Radio, mucho antes de que Carmen Aristegui tuviera una crisis y un conflicto irreparable con esa compañía radiofónica. Denise Dresser fue admirada por mí y por muchos durante años enteros. La veíamos como un bastión fresco, como un bastión de lucha. Una voz que era la voz de muchos de nosotros, junto con los otros tres, los otros dos, perdón, Sergio Aguayo y el otro que siempre se me olvida, uno u otro siempre se me olvida. Y sus mesas políticas eran interesantes. Sin embargo, el Internet fue creciendo. Y cada quien por su lado fuimos encontrando nuevas alternativas. Algunas muy académicas, algunas otras muy independientes y experimentales, como la mía propia. Y al mismo tiempo empezamos a descubrir cómo personajes como Denise Dresser Dresser eran una ilusión, un espejismo en el desierto, una decepción absoluta. Entendimos que personajes como Denise Dresser eran simplemente arribistas y oportunistas. Y que a través de su recalcitrante, rancio y podrido furor académico, y esa manera de ser perfectamente articulados en cuanto a vocabulario y conocimiento, porque beben información y la procesan muy a su modo y muy a su ventaja y a su conveniencia. Aprovechan todo eso para entonces envolver la mente del público en general, del ciudadano de a pie, del hombre y la mujer ignorantes, de poca cultura, que se dejan apantallar por esos grandes discursos. Y muchos nos dimos cuenta que Denise Dresser era una mujer falsa, que no merece el respeto de nadie como periodista, ni como académica, que se ha descubierto ya, desde hace mucho tiempo, como un buitre, que está a favor del neoliberalismo, a favor del nuevo orden mundial, y que está manejada desde atrás por el tal vez Grupo Atlacomulco, por Salinas de Gortari, o quién sabe por quién. Yo de eso no estoy seguro, la información que he recibido al respecto ha sido a través de otros investigadores independientes, y yo no puedo corroborarlo. Pero su propia actitud y sus propias palabras son las que a mí me decepcionaron total y absolutamente. ¿Por qué digo todo esto? Hace un par de días, el día 24 de marzo, apareció en un periódico canadiense de circulación nacional uno de los dos más importantes, llamado The Globe and Mail, junto con el otro que es... ¿Cómo se llama el otro? Bueno, no importa, ahorita lo recuerdo también. The Globe and Mail, yo no sabía que tenía a Denise Dresser como articulista, como escritora invitada o qué sé yo. La cuestión es que un amigo me pasó un artículo, en inglés, en este periódico de The Globe and Mail, que en inglés se titula If you think Canada is a welcoming nation, talk to a displaced Mexican. Y luego ese mismo artículo, ya una vez que yo lo leí, y que comenté sobre él, y que mandé una carta, comentario, después, aparece en el periódico Reforma el día de hoy el mismo artículo, pero traducido al español. Entonces yo mando esta carta, comentario al periódico Reforma, porque desgraciadamente el periodismo y la información a nivel mundial, no solamente en México, siempre han sido de manipulación, de tendencia, ya sea de izquierda o de derecha, de arriba o de abajo. Para mí, Denise Dresser, o el periódico Reforma, o el grupo Fórmula, o el grupo Imagen en México, no son peores o mejores que, por ejemplo, la revista Proceso, o el periódico La Jornada. Todos son una porquería. Todos. Todos mienten y ocultan información de una u otra manera. Todos, de un lado, defienden a unos y exponen a otros. Entonces, lo mejor hoy en día es estar del lado propio para poder crearse uno una opinión personal real y objetiva, sin estar en la izquierda o la derecha, sin dejarse influenciar por unos o por otros. Voy a leerles el artículo porque yo, como ciudadano canadiense, y mejor dicho, como ciudadano dual mexicano-canadiense, con dos pasaportes, pasaporte mexicano y pasaporte canadiense, con esas dos ciudadanías, mexicana y canadiense, no puedo quedarme callado ante la blasfemia y las mentiras que esta mujer escribe en este artículo. Y se los leo. Canadá, oh Canadá, país liberal, país tolerante, país incluyente, país compasivo. Mientras Estados Unidos cierra puertas, Canadá las abre. Mientras Trump transita al autoritarismo, Canadá salvaguarda la democracia. Los canadienses tienen mucho de qué estar orgullosos y mucho que enseñarle al mundo sobre la compasión, excepto en ese espacio de negligencia no tan benigna que es su relación con México. Mientras Trudeau abraza a los sirios, su gobierno parece estar dispuesto a echar a los mexicanos bajo las llantas del autobús. Para él, conflictos en Medio Oriente importan más que los incendios en el vecindario. Este interés selectivo no es nuevo, pero se ha vuelto más obvio y más doloroso. Durante los 22 años del TLC, México nunca ha sido visto como un socio equitativo. En el peor de los casos, ha sido tratado como una nota de pie de página. En el mejor, como un destino turístico. Aunque más de 2.600 compañías canadienses operan en México, incluyendo mineras muy rentables, el país nunca ha formado parte del mapa mental de Canadá. Es percibido como un lugar distante, desconocido, rara vez cubierto por los medios, rara vez parte de la conversación. Nuestra des-democratización, nuestra crisis de derechos humanos, nuestra guerra contra las drogas, que ha producido más de 150.000 muertos y más de 28.000 desaparecidos, no le quita el sueño a Canadá. Durante los años que mis gemelos estudiaron allí, sus raíces mexicano-canadienses no eran vistas como una señal de integración norteamericana, sino como un detalle exótico. Y luego Trump gana la presidencia y decide volver a México. Su lazo de cochino sólo porque puede. Sólo porque eso apela a su base electoral. Mientras nos humilla y nos amenaza, una de las cosas más preocupantes ha sido el silencio de la gente buena. El pesado silencio de Trudeau y el canciller Freeland sobre la construcción del muro. El apabullante silencio de los canadienses cuando sus socios y supuestos amigos los llaman violadores y criminales. La actitud poco clara de Canadá en torno a la reapertura del TLC y las señales de que preferiría hacerlo sin México. Una multitud de acciones y omisiones que podrían ser interpretadas como una defensa estratégica del interés nacional canadiense. No habría problema con ello si fuera una posición consistente. Si el distanciamiento con México reflejara un cambio sustantivo en el lugar de Canadá en el mundo según el cual hubiera decidido desvincularse, retirarse, callarse. Pero esa retirada no está ocurriendo con otros países. Canadá alza la voz contra la injusticia y el abuso de otras latitudes atribuladas, pero no cuando se trata de México. Canadá está terriblemente preocupado por el desbalance de los sirios, perdonen, por el debacle de los sirios, pero no por la deportación o la persecución de los mexicanos. Canadá asume posiciones firmes en apoyo a los derechos humanos en muchos sitios, solo no cuando Trump los viola en barrios latinos o en la frontera. Canadá apoya los valores de la democracia liberal, pero no dice una sola palabra sobre el muro fronterizo en Norteamérica que los violaría. La pregunta para los mexicanos entonces es si Canadá es hipócrita o cobarde, por un racismo que no quiere admitir o por un temor a Trump que no quiere encarar. Hay tanto que admirar de Canadá y yo me encuentro entre quienes lo señalan como un baluarte, un ejemplo. Para la mayoría de los mexicanos, Canadá ejemplifica una sociedad abierta, multicultural, tolerante, en un mundo que lo es cada vez menos. Pero hoy estamos desilusionados y con razón. Parecería que Canadá es compasivo, pero selectivamente. Parecería que Canadá presume su identidad incluyente, pero a la hora de los trompazos, esa identidad no está atada a Norteamérica o a México. Canadá tiene derecho a renegociar el TLC en sus propios términos, a ignorar el dolor de los mexicanos desplazados y perseguidos. Incluso puede cerrar los ojos ante las fosas masivas recién descubiertas en Veracruz y Morelos, con víctimas de la violencia que nos asola desde hace una década. Pero, por favor, al menos no se envuelvan en la bandera del fariasismo moral. El tratamiento que Canadá le da a México revela una cara menos amable y menos compasiva de quien se dice nuestro amigo. una faceta en la cual los intereses importan más que los ideales. Y la próxima vez que Canadá le abra la puerta a un sirio, ojalá recordara que le da portazos a muchos mexicanos. Entonces, yo quiero que se den muy bien cuenta de la dirección de la tendencia que este artículo tiene. Y les leo como directamente yo lo escribí en mis redes sociales. Pongan mucha atención porque aquí está todo mi comentario al final. Como muchos saben, yo soy ciudadano mexicano canadiense y vivo en Canadá desde hace 15 años. ¿Qué artículo tan prejuicioso y condicionado? Esta mujer es ultra peligrosa. Su doble rasero discurso, su amor y lealtad a la derecha neoliberal disfrazado de izquierdista, lo hace ya una pieza de basura. pero más aún, olvida que desgraciadamente Canadá debe jugar las reglas de Estados Unidos y Gran Bretaña. No tenemos otra opción. Estados Unidos tardaría 24 horas en tomar el control del país entero, sin mencionar que de hecho desde 2005 Estados Unidos y Canadá tienen un acuerdo de intervención militar mutua sin previo aviso en caso de emergencia, acuerdo en el cual lógicamente Canadá lleva la mano perdedora. Además, esta momia salinista olvida mencionar que como promesa de campaña Trudeau, a quien por ningún motivo estoy defendiendo aquí, aseguró que retiraría la visa obligatoria para mexicanos impuesta en 2009 por el pseudo-dictador Stephen Harper. La palabra fue cumplida en su primer año de gobierno, cosa que cumplió en diciembre pasado. Otra cosa que esta mujer suela calla es que desde que Trump tomó la administración decenas y decenas de mexicanos y latinoamericanos en general llegan a Canadá desde Estados Unidos de la misma manera en la que sirios, libios y otros refugiados de África y Medio Oriente llegan desde Estados Unidos. Y todos son bienvenidos por las autoridades canadienses al margen de tener entrevistas para tratar sus casos particulares. Entonces, por muy bueno que suene por encimita el artículo de Denise Dresser, calla todo esto, que debe de saberlo, porque es una mujer que de eso vive, de saber cosas. ¿Por qué lo calla? ¿A quién le conviene que hable mal de Canadá cuando no tiene por qué? No tiene ni el derecho ni la fortaleza moral para hacerlo. Además, yo ya he hablado y lo menciono otra vez muy rápidamente. yo personalmente conozco personas, valga más o menos la redundancia, conozco individuos, mexicanos, que están aquí en Canadá desde antes de que yo llegara hace 15 años o que llegaron aquí después de mí. Muchos de ellos personajes muy prominentes, profesionistas o empresarios de sus comunidades, de sus provincias. Muchos de ellos incluso son familiares míos y los desprecio, no los quiero, así como ellos me desprecian a mí. Pero eso no importa, eso es harina de otro costal. Lo menciono únicamente porque a pesar de que tenemos ese antagonismo, esa hazaña los unos contra los otros, yo hablo bien de ellos en este momento porque eso es lo que son, empresarios o profesionistas que tienen una reputación muy alta dentro de sus comunidades, sus empresas, sus provincias. Así como otros tantos que como dije llegaron después, que llegaron como refugiados. Yo tengo un amigo que llegó como refugiado en el 2006 sin un solo centavo, ni siquiera para comprar medicina para la gripa, para el flu, para sus hijos. y hoy en día se le puede considerar una persona de la clase media alta que tiene una residencia formidable, que tiene un carro de lujo, que gasta miles de dólares al mes en lujos innecesarios para mí, desde mi punto de vista y que lo quiero mucho. Pero también yo fui testigo personal, personal, cuando trabajé en la compañía que nos contrató como mexicanos para venir a Canadá, llamada Maple Leaf Foods, en donde muchos mexicanos llegaban aquí con antecedentes penales. mexicanos que llegaron con mi grupo de 35 personas en el 2002, que unas semanas antes de tomar el avión todos juntos para venir a principios de enero, muy a principios de enero del 2002, estaban planeando robar bancos, robar tiendas, y estaban invitando a otros miembros de este grupo a ser los choferes de los carros en los que iban a huir. Ellos mismos, aquí estando ya en Canadá, perpetraron un sin número de tropelías, crímenes, estupideces, violencia doméstica, violencia en las calles, en bares, se embriagaban y quedaban tirados en las banquetas, se robaban dinero de las iglesias. Después, llegó otro grupo en abril del 2002 con otros mexicanos igual de malnacidos, y ojo, yo no estoy diciendo que todos, porque hay muchos que se quedaron que ya forman parte prominente de la comunidad en la que viven. pero en ese segundo grupo llegaron un mini grupo de mexicanos que ya tenían planes desde México y se dejaron contratar o aplicaron para ser contratados por esta empresa Maple Leaf Foods únicamente para poder llegar a Canadá y a los cinco días de trabajar en esta compañía y de vivir con nosotros en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, escapan, o bueno, no escaparon porque no eran prisioneros de nada, sino que se van, pagan dinero a automovilistas, a compañeros de trabajo que habían conocido durante esa semana de trabajo en Manitoba y cruzan la frontera a los Estados Unidos de manera ilegal, porque ya gente en Chicago los estaba esperando ¿y para qué? para unirse al crimen organizado nada más el crimen de esa ciudad afortunadamente fueron arrestados inmediatamente del lado estadounidense y deportados a México. ¿Quién sabe qué fue de ellos y no me interesa? Después de eso, después del 2002 y hasta estas fechas, esta compañía al darse cuenta de que México no funcionaba para atraer trabajadores, abrieron su proyecto para atraer trabajadores de todo el mundo y comenzaron a atraer gente de El Salvador, salvadoreños, de Honduras, hondureños, de Colombia, colombianos y de algunas otras partes de Sudamérica, además de haber traído gente de Ucrania, de China, de Etiopía, de muchas otras partes de África, etcétera, etcétera. Pero yo me enfoco en los latinoamericanos, salvadoreños, hondureños y colombianos sobre todo. Y en el caso de los salvadoreños en su mayor porcentaje y hondureños en menor porcentaje, y vuelvo a repetirlo y aclararlo, no todos, pero inmediatamente comenzaron a provocar tropelías, a cometer crímenes, violencia doméstica, incluso violaciones, intentos de asesinato, robo, robo de automóviles, robo a tiendas y a casas habitación. Y todo esto lo sé porque la comunidad donde vivíamos en Manitoba era tan pequeña que las cosas se sabían inmediatamente. Y después yo me enteré de muchos casos de manera directa, de primera mano, porque trabajé siete, casi siete años como intérprete para la policía y para las cortes de ley. Yo tengo prohibido hasta este momento, aunque yo ya haya renunciado a trabajar como intérprete desde hace casi seis meses, tengo prohibido hasta que lo arregle yo legalmente divulgar esas historias directamente. Pero sí las puedo comentar hasta el punto donde lo he hecho porque son casos abiertos, son casos públicos de la corte de ley y los jueces a mí personalmente me dijeron en muchas ocasiones que agradecían que yo aclarara que yo era totalmente confidencial como intérprete pero que no necesitaba hacerlo porque las cortes eran públicas y toda la información que se estaba llevando en esas audiencias o en esas trials, en esos juicios era del dominio público y por eso lo estoy comentando aquí. porque así como habemos gente de bien gente que hemos luchado duramente por dar nuestro nombre y ponerlo en alto como mexicanos canadienses como latinoamericanos también hay mucha gente y desgraciadamente tengo también entre ellas gente que es muy muy cercana a mí que se ha dedicado a cosas como las que ya he comentado aquí entonces como bien lo dijo Denise Dresser Canadá tiene todo el derecho de comentar de aplicar sus leyes o de actuar como mejor le convenga le duela al que le duela piensen en ello al que le duela ah Gracias.